El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo La forma de empezar Después de una práctica tan intensa es una forma de empezar Es el maestro, está él rezándose ahora. Hola, me llamo Juan, el otro día, Jesús me dijo, hey Juan, ¿cómo está? ¿Está cansado? Le dije que no, entonces, alaba a Dios con la mano derecha. Hola, me llamo Juan, el otro día, Jesús me dijo, hey Juan, ¿cómo está? ¿Está cansado? Le dije que no, entonces, alaba a Dios con la mano izquierda. Hola, me llamo Juan, el otro día, Jesús me dijo, hey Juan, ¿cómo está? ¿Está cansado? Le dije que no, entonces, alaba a Dios con la mano derecha. ¿Está cansado? Le dije que no, entonces, alaba a Dios con la mano derecha. ¿Está cansado? Le dije que no, entonces, alaba a Dios con la mano derecha. Esta maraventa y mola, me llamo Juan, el otro día, Jesús me dijo, hey Juan, como estas, estas cansado, le dije que no, Entonces, alaba Dios, esta maraventa y mola, me llamo Juan, el otro día, Jesús me dijo, hey Juan, como estas, estas cansado, le dije que no, Entonces, alaba Dios, esta maraventa y mola, me llamo Juan, el otro día, Jesús me dijo, hey Juan, como estas, estas cansado, le dije que no, Entonces, alaba Dios, esta maraventa y mola, Jesús me dijo, hey Juan, el otro día, Jesús me dijo, hey Juan, como estas, estas cansado, le dije que no, Entonces, alaba Dios, esta maraventa y mola, me llamo Juan, el otro día, Jesús me dijo, hey Juan, como estas, estas cansado, le dije que no, y si no me estás cansado, grita fuerte, vive Cristo por el cielo.